Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Me parto el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te das de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tu te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Era una mujer como yo Era una mujer como yo No te mereces Y pongas a trabajar, mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valore Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlo Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende, ni tu te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Estaba dispuesta A darte mi vida Era una mujer como yo Era una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me faltó jinete